Siete minutos, Silvia. Te escuchamos. Agradezco a la Cámara de Diputados el permitirme hoy estar aquí compartiendo con todos y todas ustedes. A su vez, traer no solo mi voz, sino la de muchos profesionales de salud que trabajan día a día para ampliar los derechos de la salud sexual y en la salud reproductiva de las personas. Soy médica obstetra y ginecóloga. Hice mi residencia en el Hospital Ignacio Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, donde comprendí la importancia de la prevención de los embarazos no intencionales, de la prevención del aborto en condiciones seguras. Permítanme partir entonces de una experiencia personal. En una de las tantas guardias que hicieron a mi formación, atiendo a una mujer joven que estaba internada por un aborto espontáneo. Pero su abdomen era doloroso y estábamos en ese momento viendo qué era lo que estaba ocurriendo. En ese momento su piel vira de color hacia el amarillo. Para quienes no son médicos y me están escuchando, estamos hablando entonces de una falla hepática y probablemente termina con una falla renal. Todos, todas comenzamos a correr. El resto de la historia la pueden imaginar. Joven, con hijos y sus días en la terapia intensiva del hospital. Como especialista en ginecología infantos juvenil y presidiendo la Sociedad Argentina de Ginecología Infantos Juvenil, la asociación, habiendo presidido la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, como directora de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, fue el honor de recorrer cada una de las provincias de nuestro país, las capitales y los lugares alejados. Cuando uno escucha los relatos de las mujeres, de los hijos, nos deja en claro cuál es el marco legal que debemos garantizar y el camino a seguir. Lo que estamos llevando adelante hoy en el Congreso tiene como cuestión de fondo si estamos a favor de dejar a las mujeres a la deriva de la clandestinidad, de prácticas inseguras y desprotegidas para su salud. Lo que sucede cotidianamente en cada rincón de nuestro país, vamos a garantizar entonces el derecho a la salud, incluyendo una problemática tan central como el acceso al aborto gratuito. Se trata de un tema de salud pública, porque aquellas muertes que se producen por abortos inseguros y clandestinos son muertes evitables. Es cierto, puede ser 45, puede ser 45, puede ser 45, puede ser 45 o 45 años atrás. Sancionó la ley 5.673 de salud sexual y procreación responsable, que dio origen y sentido a la política pública nacional, brindando acceso a la información, a la educación y a la preconcepción. Y de ahí partimos. En este sentido, desde la Dirección de Salud Sexual, se ha recorrido un largo camino y se han implementado políticas de salud para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población. Se implementaron también políticas públicas para esto, para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. bajo los mismos parámetros que otras prácticas médicas, respetando los cándares de calidad y accesibilidad. Disculpame Silvia, si podés apagar la cámara vas a tener mejor audio, si podés apagar la cámara. Así te escuchamos mejor, como sugerencia Silvia. Al principio del año 2019 se concreta la compra y distribución de misoprostol a las provincias por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Esto mejoró la seguridad de las mujeres al garantizarles el acceso a la atención en salud y a la medicación necesaria para un aborto seguro. El porcentaje de complicaciones con el uso correcto de la medicación es mínimo. No se necesita una ecografía para esto, si la técnica es correcta. En el año 2019 se actualiza y publica el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, incorporando el Código Civil actual como también las últimas actualizaciones médicas para garantizar un abordaje integral y mejorar la atención de las personas en situación de aborto. Todo lo que se logró implementar desde las políticas públicas nacionales y provinciales para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo es fundamental. Pero no es suficiente. ¿Por qué necesitamos la ley de interrupción voluntaria que hoy se trata en esta Cámara? Un dato concreto lo tenemos con los llamados a la línea del 0800 Salud Sexual, la línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación, donde en el año 2019 el 43% de los llamados, el 83% de las secuencias, situaciones concretas que necesitan una solución y que por eso se lleva adelante un tema, fueron por aborto. Si bien un porcentaje de estas situaciones se resuelve en el subsistema público de salud porque responde a las causales de interrupción legal del embarazo, que se realizan en nuestro país, que son riesgosos que fundamentalmente pueden llegar a ser evitables. No quiero terminar entonces sin hablarles del Nier Miss, que significa entonces aquellas mujeres casi muertas por una causa que tuvo que ver con el embarazo, que en línea general y en un porcentaje importante por aborto en condiciones inseguras. ¿Pero qué significa el Nier Miss? El Nier Miss significa entonces parejas que van al hospital a ver cómo están sus mujeres, parejas que van a perder sus trabajos, hijos que no van a ir a las escuelas, que van a ir al hospital a ver cómo está su madre. Esta situación se podría haber evitado con el acceso a tiempo de un aborto seguro. Por todo esto es que esta ley es fundamental para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro país y el mundo y evitar las muertes y secuelas prevenibles generadas por los abortos en condiciones inseguras, teniendo en cuenta además que no todas las mujeres corren los mismos riesgos. Los mayores riesgos los corren las mujeres más humildes, más vulnerables. Las otras mujeres lo van a resolver con procedimientos seguros. Y además, algo importante, el aborto se realiza dentro del sistema de salud. Esa mujer al momento del alta va a tener la opción de tener un método seguro y eficaz. Las mujeres, las personas con capacidad de gestar, esperan volver a la decisión para mejorar su calidad de vida y su atención en salud. Sí, las estaríamos que fueran cerrando, por favor. Estoy cerrando. Les estoy pidiendo entonces que en situaciones tan difíciles y tan vitales como estas podamos contar con el apoyo para esta ley. Gracias. Muchas gracias.